¡Suscríbete al canal! Donde todo era conguerongo Estaban ya los mejores congueros y también los timbaleros Y los bravos bondoceros que les sabían poner sabor Con su tumbao caliente que me lo quiero aprender Ese tumbao caliente que me lo quiero aprender Aquí es que comienza mi historia cuando yo la conocí Está grabado en mi memoria el momento en que la vi Y su cuerpo tan hermoso que yo lo quise conocer Ese cuerpo tan hermoso que yo lo quise conocer Me invitaron otra vez a la casa del ritmo Donde todo era conguerongo Me invitaron otra vez a la casa del ritmo Donde todo era conguerongo He encantado la dice mía por tres noches y tres días Y me embriagó con sus ojos verdes hasta el día en que la perdí Esos ojos tan sensuales que me enseñaron a querer Esos ojos tan sensuales que me enseñaron a querer Me invitaron otra vez a la casa del ritmo Donde todo era conguerongo Regresé a la casa del ritmo Regresé a la casa del ritmo Por todos lados la busqué Y aunque nunca más la vi Aquí es que yo me quedaré Con mis divinos recuerdos que nunca los quiero perder Y ese tumao caliente que ya lo llevo en mi ser Ese tumao caliente que ya lo llevo A la casa del ritmo Conmigo 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 A la casa del ritmo Gracias.